Y hay novedades de la Casa de la Moneda, sobre todo con los billetes de 2.000 pesos, Lucrecia, a ver. Así es, Pablo. La gran pregunta es qué va a pasar con este billete de 2.000 y este billete de 1.000 pesos en la Argentina porque en las últimas horas el gobierno tomó una importante decisión. Tanto este billete como este se dejarán de imprimir por parte de la Casa de la Moneda. El vocero presidencial Manuel Adorni fue la persona que comunicó esta decisión hoy en conferencia de prensa. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo que tiene el gobierno para dejar de imprimir estos billetes? Hablan de que sería un sinsentido que se sigan emitiendo y que es un sinsentido que se heredó del gobierno anterior. Recordemos que el gobierno anterior no quería imprimir billetes de mayor denominación a pesar de la alta inflación. En el 2023 cerramos el año con una inflación del 211,4%. Pero ¿cuáles son los motivos técnicos detrás de dejar de imprimir estos dos billetes? Ahí lo estás viendo en pantalla. Para el gobierno no había una relación coherente en términos del costo-beneficio. Imprimir estos billetes en términos de lo que costaron los billetes de 20.000 pesos que se compraron a China en proporción costaron el doble en la casa de la moneda. Y a su vez hay un segundo punto. El gobierno considera que la mayor parte de las operaciones en la Argentina se realiza a través de medios virtuales. Estamos hablando tanto de billeteras como de tarjetas de débitos y créditos. Un dato que en parte se comprueba si se analiza la encuesta de supermercados del mes de agosto que realiza el INDEC. Ahí lo estás viendo en pantalla. La gran mayoría de las operaciones se realizaron con tarjeta de crédito, seguido con tarjeta de débito, en tercer lugar efectivo y en cuarto lugar otros medios de pago. Pero hay un segundo motivo que el gobierno no destaca pero fue la causa y se debe a que no se cumplieron los contratos que el gobierno anterior firmó con la casa de la moneda. Aunque se hubieran cumplido esos contratos, hoy en la Argentina del billete de 1.000 pesos hay cerca de 5.701 millón en circulación mientras que del billete de 2.000 pesos hay cerca de 1.105 millones de billetes en circulación. Aún cumpliendo los contratos, la cantidad de billetes que iba a circular en la economía iba a ser mayor pero no iba a cambiar el amperímetro. La pregunta es cómo queda la casa de la moneda luego de esta decisión, la decisión de no imprimir más estos dos billetes. Al punto del cierre y es que el viernes pasado los directivos de la casa de la moneda ya le comunicaron al personal, al personal que eran las personas encargadas de imprimir estos billetes que se tomaran las vacaciones si tenían los días correspondientes. A su vez el gobierno tomó la decisión de introducir adentro de la casa de la moneda un nuevo interventor por un plazo de 180 días para darle mayor eficiencia al organismo.